¡Hola amigos de Life Factor! Bienvenidos a un nuevo programa. Acá estamos en un nuevo evento para ustedes por las pantallas de lifefactor.cl y adivinen cómo se llama este evento. ¡Animedilax! Aquí está nuestra credencial de invitado en lo cual vamos a entregarles todas las novedades de este evento para ustedes y por ustedes. Bueno amigos de Life Factor acá tenemos calidad en cosplay y como ustedes pueden ver vamos a entrevistar a nuestro amigo para que nos explique de qué se trata su personaje. ¿Tu nombre? Manuel. Manuel cuéntanos de qué se trata tu personaje. De Alucard, de una serie que se llama Gerson. ¿Cuánto te demoraste en hacer todo tu traje? El traje se demoró más o menos como un mes en fabricarse completo, pero hoy con el tiempo están comprando los accesorios, están mandando a hacer las armas. ¿Este es tu primer cosplay o has hecho más cosplay? Se podría decir que el primero que ha durado mucho porque tengo otro cosplay que es de Isoca, pero este es el que más me gusta. Ok. Bueno, mándale un saludo a los amigos de Life Factor. Un saludo a los amigos de Life Factor aquí desde Alucard. Les saluda. Muchas gracias. Y bueno, seguimos acá en Anime Deluxe 2013. ¿Tu nombre? Daisy. Daisy, cuéntanos de qué se trata tu personaje que está muy bien producido. Gracias. Es de Ragnarok Online. Es un juego y mi personaje es una profesor. Y cuéntame, ¿por qué te inspiraste en este personaje y no en otro? Porque soy fanática del juego Ragnarok y tengo varios cosplays del mismo juego y este es uno que me gusta bastante. Bueno, entonces, dile a los amigos de Life Factor donde te pueden ubicar para que vean tus fotos y puedan conocerte. Hola, búsquenme por Daisy Carol en mi Facebook. Bueno, amigos de Life Factor, acá nos encontramos con Naruto con su yuk, su sexy. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Francisca. Cuéntanos, Francisca, ¿qué es lo que más te ha gustado de acá de Anime Deluxe? Bueno, que el espacio igual es súper grande y no hay mucha acumulación de gente, hay harto de stand, venden cosas distintas, la comida también y eso. Cuéntame, ¿y tú tienes más trabajo aparte de este increíble trabajo de Naruto? Sí, sí, sí. Tengo varios trabajos de cosplay y, bueno, igual tengo muchos proyectos también en adelante. ¿Y hay algún fanpage o alguna parte que te puedan ubicar? Sí, tengo un Facebook, canal de cosplay, se llama. Ya, chiqui, entonces conectes a canal de cosplay y van a poder ver más trabajos como este en Facebook. Bueno, ¿algún saludo para los amigos? Solo las personas que me siguen, saludos a todos. Bueno, amigos, acá llegamos a la hora de aventura con nuestra amiga cosplay que se va a presentar para ustedes. ¿Cuál es tu nombre? Eli, me dicen Eli. Hola, Eli, mucho gusto. ¿Has hecho algún otro trabajo aparte de Hora de Aventura? He hecho cosplay de Ramona Flowers. ¿Qué te ha parecido el evento? Ha estado bueno, siendo que al principio estuvo como medio fumeque, pero ya se puso entreten. Se empezó a mover. Sí, se empezó a mover, llegaron los cosplayers buenos, todo bacán. Y además que el espacio es súper amplio también. Sí, es súper bonito, todo impeque. Bueno, vamos a darle un saludo a los amigos de Life Factor y una página o algo donde te puedan ubicar para que vean tus demás trabajos. Un saludo a Life Factor y búsquenme en Facebook como Elaine Flower Reese. Ahí pueden ver otras fotos mías que encontré. Bueno amigos, acá nos encontramos en Anime Deluxe, aquí recorriendo. Nos encontramos con nuestros amigos cosplay y casualmente acá me encuentro con dos amigos que se van a presentar para ustedes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Javiera. Hola Javiera, bueno, cuéntame a los amigos de Life Factor, ¿de qué se trata tu cosplay? Es de mío, Akiyama, pero lo hice un poco corto, o sea, porque quise, fue una confección propia. Bueno, acá tenemos también a nuestro amigo, ¿tu nombre? Felipe. Felipe, cuéntanos, ¿de qué se trata tu cosplay? Rival, de Shinjeki no Kyojin. Bueno, ¿y qué les ha parecido el evento? Eh, ha estado súper entretenido hasta el momento, o sea, al principio como que un poco lento, pero después todo muy entretenido. Bueno, entonces mándenle un saludo a los amigos ahí de Life Factor que lo van a estar viendo y alguna paginita donde puedan ver sus demás trabajos porque es el primer cosplay que hacen ustedes. Ah, sí. No, pero no tengo página, pero supongo que Life Factor tiene página y ahí van a estar las fotos y el vídeo. ¿Para qué te voy a preguntar de qué estás vestida? Adiós. ¿Cuál es tu nombre? Violeta. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu primer cosplay? Eh, no, segundo. ¿Segundo? ¿Y qué te ha parecido el evento? No, entretenido, yo ya hace poco, así que estoy mirando todavía. ¿Ya has visto a alguien para pegarle un balazo? No, o sea, estaba buscando un Spider-Man, pero no hay. Hoy, amigos de Life Factor, acá me estoy re... ¡Uy, qué es esto! ¡Slenderman! Hola, Slenderman. Hola. ¿Cómo estás? Aquí, violando gente. Creo que me va a doler el trasero mañana. Mañana, pasado, hasta el fin de semana. Hola, amigos. Otra vez, hola, amigo. ¿Por qué digo hola, amigo, siempre? Bueno, acá nos encontramos con nuestro amigo, bueno, para qué le voy a preguntar de qué está vestido. Es uno de mis personajes favoritos. Trafford Girl Row. Pero lo vamos a preguntar, vamos a entrevistar más a fondo de qué está dentro de este personaje. Hola, ¿cuál es tu nombre? Javier Ruiz. Mi nombre es Javier Ruiz. Hola. Hola, Javier. Bueno, ¿qué te ha parecido el evento? ¿Qué es lo que más destaca de él? Bastante movido el evento, muchos staff. Y yo también pertenezco a un staff, el de One Piece. Y nada, pues ha estado bastante motivado el lugar. ¿Qué recomiendas más del evento? ¿Qué atracción? Obviamente recomiendo al staff de One Piece, que estamos pasando los videos, las películas. Están jugando Play 3, el juego de One Piece. Y eso, está súper bueno. Bueno, ahora también Agustor, súper bueno el lugar para comprar varios tazones de serie. Está súper bueno, todo súper variado. Bueno, y ahora... Una amiga estaba golpeando a otro tipo con las app acto y se partió en tres partes. Es impresionante. Bueno, no queda otra. ¿Y qué te ha parecido el evento? Sí, me ha parecido bueno, interesante. Mañana también voy a venir, pero voy a venir con mi cosplay de Leorio de Hunter x Hunter. Ya que lo puedo hacer porque no tengo las app acto. Se rompió, no queda otra. ¿Perdón? No queda otra, se rompió. Sí, se partió, a pesar que la mande a arreglar, pero me saldría más guata hacerme otra. Y eso me va a costar mucho tiempo. ¡Mierda! Me dio pena a mí igual. Un saludo a todos, pasenla bien, que no les pase lo mismo que a los cosplayers. ¡Suerte! Sí, el cosplay es forzado, chilenos, chiquillos. ¡Vamos, que se puede! Hola, hola, camarita, amiga. Bueno, sí, mira, el payaso. ¡Hola, payasito! ¿Cómo estás? ¿Y todo bien en el evento? Sí, todo bien. Está muy bueno el espacio, muy bueno. ¿Se han sacado las fotos contigo porque eres un personaje súper actual? Sí, no, porque como que están todos ahí, están todos ahí viendo el evento de cosplay. Bueno, a mí me gusta mucho Kai, cuando veo Hunter x, me gusta, me gusta, me gusta, guacán. Sí, son muy buenos cazadores, que sí, totalmente recomendado a todos. Sí. Sobre todo la primera, que se llevan aquí en Latino, cuando uno era más joven. Y ahora la remasterización, que está súper buena. Oye, mira, ¿y ella te vitió el brazo, po? Sí, pues ella me vitió el brazo. ¿Tú lo reconstruyó? Todavía no, ahí viene, viene. ¿Te está controlando? Sí, sí. Bueno, estamos en la pelea, estamos iniciando la pelea. Bueno, acá vemos a nuestra amiga acá, que tiene su ki maligno, tu... Anticópata, psicópata. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el evento? Excelente, me gustó mucho el lugar, sobre todo, la gente muy buena onda, así que bacán, disfrutando. Muy bueno, ¿y este es tu primer cosplay? No, este es mi segundo cosplay de Casabrequis. Sí, y me voy a ir de acá, si no me van a pitear el brazo a mí también. Nos vemos, adiós. No, hola, yo también me llamo Rodrigo, hola, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, bien, ¿y tú? Mira, me conocen. ¿Qué te pareció el evento? Oh, increíble, tiene una área súper grande, es mejor que los otros eventos. Todo, todo, tiene áreas verdes, a los cosplayers nos han tratado, excelente, muy buen evento, tienen que repetirlo. A este sí que tienen que venir, lo recomiendo yo, rival. Hola, ¿tu nombre? Daniel. ¿Qué te ha parecido el evento? Bastante bueno, está bien desocupado el ambiente, no hay problema, hay pocos chicos el baño, pero nada que nos cause problemas. Y aquí chiquillos nos encontramos con un villanazo actualmente, nos encontramos con Vergo. Hola Vergo. Buenas tardes. Vergo, ¿qué te ha parecido el evento? El evento ha estado muy bien, mucha gente, muchos cosplays de One Piece, creo que One Piece se ha llevado el día. Así veo, así veo, han habido muchos cosplays buenos de One Piece. Bueno, ¿algún saludo ahí para los amigos de Life Factor? Bueno, un saludo al Mugiwara Team, que es el equipo que hace cosplay de One Piece. Y al equipo de Nakamas Chile, que es el grupo de One Piece que tiene el stand hoy día en el evento. Bueno, chiquillos, nos despedimos.